Fue como cuando mandas un regalo a la boda, pero no vas a cualquier norteamericano mayor de 65 años. Se había anunciado, y lo había dicho Joe Biden hace poco más de un mes, que para el 22 de septiembre ya iba a estar disponible para todos los norteamericanos. Pero la FDA no lo aprobó para todo el público en general. Que no se han puesto de acuerdo demócratas y republicanos. Y si no se llega a un acuerdo para este jueves, 12 de la noche, el gobierno de Estados Unidos se va a cerrar. ...internacional. Con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y aquí desde Las Vegas, en Nevada, nos vamos hasta la Florida con Adriana Braniff, que en Miami nos tiene información de lo más importante que está sucediendo en el mundo internacional, en el mundo de las noticias internacionales. Te saludo, querida Adriana. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Yo me encuentro muy contenta, porque ya somos el amigo más cercano de los Estados Unidos, a decir de Joe Biden. Ya somos el más cercano. Pero te fijas que no menciona gobiernos, menciona pueblos, nada más. Sí, fíjate que fue como un video, porque manda este video. Fue como cuando mandas un regalo a la boda, pero no vas. Ándale, exactamente. Así lo vi. Me parece muy adecuado tu pensamiento. Oye, Pedro, pues fíjate que Joe Biden tiene una semana muy complicada hoy, y por lo pronto, pues ya se remangó ayer la camisa para hacer frente a todo esto, así como lo vemos en el video. Yo estaba hablando, lo vacunan, y se inmuta, como un soldado. Sí, pues ahí está siguiendo las indicaciones de la CDC, porque con estas indicaciones pues ya le tocaba. Igual que a cualquier norteamericano mayor de 65 años, Biden, aunque no lo parezca, pues ya es mayor de 65 años. Claro, tiene 78, y también está disponible esta vacuna aquí ya en Estados Unidos para las personas inmunocomprometidas o las que por su trabajo lo requieran, Pedro. Hubo confusión porque se había anunciado, y lo había dicho Joe Biden hace poco más de un mes, que para el 22 de septiembre ya iba a estar disponible para todos los norteamericanos. Pero la FDA no lo aprobó para todo el público en general. En una reunión la semana pasada, larguísima, ocho horas, escuchando a investigadores, a todos los que daban su opinión para que la FDA tome o no una determinación, solamente se aprueba para este sector de la población en el que cae Joe Biden, y solamente para la vacuna de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, aún no están aprobadas para refuerzo. Seguramente las próximas semanas estaremos viendo cómo se aprueba. Por lo pronto no, y Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, que tiene 79, también se inoculó ya el día de ayer. ¿Cómo está la vacunación aquí en Estados Unidos? Pues el 55% de la población en general ya tiene la vacuna completa. El 64.4%, al menos una según datos del Washington Post. Ayer daba la cifra Joe Biden del 77%, pero solamente hablaba de los adultos mayores. Si hablamos de la población en general, todavía es 55 con dos vacunas, 64 con una vacuna, y muy lejos todavía de aquella meta que se propuso Biden antes de julio, que para el 4 de julio, día de la independencia, el 70% de la población en general iba a tener al menos una vacuna. Todavía no se logra. Y mientras subía la manga, Pedro, hablaba de lo que será esta, su semana más decisiva. La semana más decisiva en su administración. Esta que corre. Joe Biden se ha preparado toda su vida para esta semana. Y así lo podemos poner. Porque se va a jugar o su legado o su fracaso. ¿Por qué lo decimos? Porque en el Congreso se está discutiendo desde ayer el presupuesto federal para el próximo año fiscal, que comienza ya el próximo 1 de octubre. ¿Cuál es el problema? Que no se han puesto de acuerdo demócratas y republicanos. Y si no se llega a un acuerdo para este jueves, 12 de la noche, el gobierno de Estados Unidos se va a cerrar. ¿Qué significa esto? Que van a quedar cientos de miles de trabajadores federales sin su quincena. Se van para su casa hasta que se llegue a un acuerdo. Algo que ya vimos con Donald Trump, seguramente te acuerdas. Cuando cerró el gobierno por más de un mes y el país se paralizó. Y esto pues tiene consecuencias también para la población en general. Porque si no trabajan los trabajadores federales, pues entonces no hay los servicios que prestan para la población en general. Pero en el marco de una pandemia, pues esto se vuelve aún más dramático. El problema es que los republicanos no están de acuerdo en subir la deuda del gobierno para hacer frente a todos los gastos. Y el problema aquí es que si no se sube la deuda, a decir de los analistas que pude revisar el día de ayer, es por primera vez en su historia, Estados Unidos no podrá hacer frente a sus gastos. Y la respuesta de los republicanos es, ese es el problema de los demócratas, porque finalmente los demócratas son los que tienen el gobierno ahorita en sus manos. Y por si este tema fuera poco, Pedro, también se va a votar el presupuesto para infraestructura, que está dividido en dos. Un trillón para puentes, carreteras, todo lo que son los fierros. Y el otro es 3.5 trillones, todavía mucho más, que es para infraestructura social, guarderías, universidad parcialmente gratis para algunas personas, pago de la deuda de algunos estudiantes, de deuda universitaria, maternidad, etcétera, etcétera. Todos estos programas. Biden tuvo que dividir este presupuesto de infraestructura en dos para que pasara. Y los republicanos están de acuerdo en el gasto de infraestructura para puentes, pero no en el de la estructura social. Así es que, si una palabra puede definir a Biden es negociador, el deal maker. This is the deal. Siempre lo dice Joe Biden. Y vamos a ver si ahora se cumple, Pedro. Vamos a ver si se cumple, pero por lo pronto, sí se le presenta un problema en donde este presupuesto va a tener que ser dirimido en el Congreso. Y no es un problema nada más de los demócratas. Es un problema de los Estados Unidos. Y ahí creo que el Partido Republicano tiene que actuar con mucha responsabilidad. Me parece como si estuvieran tomando este argumento como una especie de vendetta a el triunfo de Biden a la presidencia con esta primera prueba, que es una prueba mucho más importante, de poder realmente sacar adelante este compromiso que implica cientos, miles, millones de millones de dólares en lo que tendría que ser. Fíjate, Adriana, aquí se ve en Las Vegas. Yo creo que es el mejor ejemplo. El país ha envejecido. Digo, perdón que hable así, pero el glamour de los casinos y todo esto que hay aquí en Las Vegas se ve viejo. Y hay que renovarlo. No hablo de renovar casinos como una prioridad. Hablo de renovar al país como una prioridad. Y ahí es toda una infraestructura que empieza a verse caduca, sobre todo si se compara con la China. Y ahí creo que sí tendría Estados Unidos un gran problema que resolver. Tienes razón. Lo que decías anteriormente, esta deuda federal es una deuda de todos, de republicanos, de demócratas. Y bueno, ahorita están echando ahí todo el boleto a los demócratas. Y por otro lado, esa parte de infraestructura no va a tener tanto problema. Lo que es lo que tú hablas tú, carreteras, puentes. Parece ser que los republicanos están de acuerdo aunque es necesario esto. El problema es que Biden y los demócratas también pusieron la infraestructura social. Y ahí sí los republicanos dicen esto es mucho gasto, esto no lo aceptamos. Y Biden como que ha tratado de negociar entre unos y otros. Por eso divide en dos. Le da un poco a ganar a los republicanos. Pero esto le trae problemas con los progresistas demócratas que dicen queremos todo completito el presupuesto para la infraestructura social o no pasamos la otra. Así es que pues sí, semana decisiva para Joe Biden será o su triunfo o su fracaso y va a ser lo que va a marcar esta administración, Pedro. Y esperemos que no se cierre el gobierno. Vamos a ver. Esperemos que no se cierre el gobierno. Gracias como siempre por este reporte, querida Adriana. Y ahí Adriana Brannett está en las redes sociales. Ha tenido, nos da muchísimo entusiasmo, una gran aceptación y me da mucho gusto por el trabajo que has impreso a todo lo que haces. Te mando un abrazo, querida Adriana. Gracias y buenos días. Gracias Pedro, un abrazo para ti también. Gracias, buenos días.